Hola que tal, en este video les voy a explicar como podemos llenar una matriz con unos y con ceros, pero los unos se van a encontrar en la diagonal principal por ejemplo aquí tenemos una matriz de 4 filas y 4 columnas, es una matriz de 4 por 4 pues las filas son las que vamos a encontrar aquí de arriba hacia abajo o al revés por ejemplo esta es la fila 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3 las columnas pues de izquierda a derecha o al revés, esta es la columna 0, esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3 esta es una matriz de 3 filas y 3 columnas, es decir una matriz de 3 por 3 esta es la fila 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la columna 0, columna 1 y columna 2 ¿Cómo podemos hacerle para imprimir una matriz con ceros y con los unos en la diagonal principal? vamos a observar lo siguiente, la posición en la cual se encuentran los unos observamos que este primer uno se encuentra en la fila 0, columna 0 luego este otro uno está en la fila 1, columna 1 este otro uno está en la fila 2, columna 2 este otro uno está en la fila 3, columna 3 de igual manera este, de esta otra matriz, este uno está en la fila 0, columna 0 este otro uno está en la fila 1, columna 1 y este otro uno está en la fila 2, columna 2 entonces basándonos en eso vamos a desarrollar la lógica que los unos se encuentran en el mismo número de fila y de columna entonces vamos a basarnos en eso lo primero que vamos a hacer es crear la matriz in matriz pongo los corchetes para indicar que es una matriz este tipo entera, aquí vamos a especificar el tamaño que es de 4 por 4 podemos hacerle de 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, etc. entonces vamos a utilizar un ciclo for para recorrer esa matriz entonces for in i es igual a 0 y es menor que matriz con la propiedad length vamos a poder saber el tamaño de la matriz que en este caso es de 4 y se los voy a demostrar aquí simplemente pongo matriz.length para que me imprima el tamaño de la matriz y aquí podemos ver bueno, esto lo quito, nada más era mandar a ejemplo ahora, como les dije, los unos se encuentran en la misma fila mismo número de fila y de columnas entonces vamos a poner lo siguiente no vamos a necesitar utilizar a la variable j porque, ¿qué es lo que sucede? bueno, les voy a explicar mejor el funcionamiento de esto vamos a simular se ejecuta el ciclo for vemos aquí que la i comienza en 0 i comienza en 0, está ahí del ciclo for luego, aquí vamos a almacenar se ejecuta el for un 1 en la matriz en la posición i, i o sea, esta i se refiere a las filas posición 0 porque i vale 0, o sea, en la fila 0 y este otro corchete es para la columna o sea, en la columna i que vale también 0 o sea, que en la columna, en la fila 0 columna 0 vamos a almacenar este 1 ¿si? fila 0, columna 0 pues es aquí luego el for se vuelve a repetir este bucle y el 1, el siguiente 1 lo vamos a almacenar en la matriz en la posición i es decir, en la fila i que vale 1 en la fila 1 columna i, o sea, en la columna 1 porque vale 1 entonces este 1 lo almacenamos en la fila 1 columna 1 se va a repetir el for la i se incrementa 2 y el mismo caso el 1 lo almacenamos en la matriz en la posición en la fila i que vale 2 columna i que vale 2 o sea, que en la 2, 2 en la fila 2, columna 2 almacenamos el siguiente 1 se vuelve a repetir el for la i se incrementa 3 y lo mismo 3, 3 el 1 lo almacenamos en la fila 3 columna 3 ¿si? luego en ese momento que la i llega a 3 finaliza el for porque aquí dice que se va a ejecutar mientras la i sea menor que el tamaño de la matriz finaliza el for este for fue para llenar la matriz pero y ustedes dirán ¿y los ceros por qué no los estás poniendo? porque cuando nosotros no estamos introduciendo ningún dato la ausencia de datos que introduzcamos se van a van a ser automáticamente se van a poner ceros y les voy a hacer una prueba de esto voy a comentar esto para que no se ejecute y lo que voy a hacer es que voy a imprimir a la matriz en la posición i ¿si? les voy a imprimir en la matriz en la posición bueno para imprimirla voy a hacer lo siguiente más fácil voy a utilizar a la clase aquí tengo importada la clase Arrays para facilitar esto ya la tengo importada pero necesitamos utilizar al método toString debido a que este método toString nos va a devolver un valor de cadena que va a representar los elementos del objeto Arrays entonces la matriz vamos a ponerla aquí i ¿si? vamos a ejecutar esto vemos que yo no le añadí nada aquí comenté el código simplemente estoy imprimiendo la matriz y se ponen ceros automáticamente ¿si? entonces bueno corto esto y ya quito el comentario entonces solamente estamos llenando la matriz con los unos en esas posiciones de la diagonal principal ahora vamos a imprimir a la matriz y lo mismo utilizamos a la clase Arrays al método toString este método toString hay que recordar que este método toString pertenece a la clase Object y la clase Object es la clase pues la superclase todas las clases serían de la clase Object por lo tanto la clase Arrays puede invocar al método toString entonces al método toString le pasamos como argumento a la matriz a la matriz en la posición I o sea que esto nos va a facilitar la impresión de los valores de la matriz y lo hace en formato o sea sin necesidad de haberlo hecho como las veces anteriores y si ustedes quieren cambiar el tamaño de la matriz por ejemplo una matriz de 10x10 entonces lo que hacemos es que ejecutamos y ya nos va a mostrar la matriz de 10x10 y si queremos una matriz de 100% vemos esta mega mega matriz que no se alcanza a distinguir tan fácil las unos y ya nos vamos